Gracias, senadora presidenta. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Gracias. Pueblo de México, mexicanas, mexicanos, estimadas compañeras y compañeros senadores, senadoras, mujer linda es la que lucha, no la que se calla, bella la hacen sus ideales, no sus pechos, bonita es la que batalla tras batalla no se cansa de pelear por sus derechos. La belleza no es la insumisión, es resistir pase lo que pase. Sin mujeres no habría revolución. Linda es la que lucha por las que fueron, la que lucha por las que somos y las que seremos. Gracias por su terca pasión de luchar por la igualdad. Gracias por su terca pasión de luchar por usted, por ellas y nosotras. Gracias, como te llamas a ti, insistencialista, feminista y gran mujer, senadora Malú Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República. Gracias por todo tu trabajo, tu sacrificio, tu esfuerzo, tu compromiso, tu honestidad en la causa. Porque la lucha de Malú no es la del oportunismo, es la congruencia de toda una vida. Es un honor haber trabajado contigo este dictamen, Malú. Muchas gracias. La historia de la vida política de nuestro país confirma que no es nuestra condición de mujer, no, sino el arraigado sistema patriarcal, lo que ha perpetuado nuestra minimización en el escenario público. Y sólo gracias al derramamiento de sudor y sangre hemos logrado arrebatar ciertos privilegios de un grupo para transformarlos en derechos universales. En esta vía las mujeres hemos logrado lentamente la igualdad formal en cuanto a derechos civiles y políticos. Sin embargo, dicha condición es necesaria, pero no suficiente. Pues sin condiciones materiales para ejercer nuestros derechos, que la ley lo reconozca, la igualdad se vuelve nugatoria. Particularmente una circunstancia que impide el empoderamiento de las mujeres y nuestro posicionamiento en el escenario público del país es la violencia política por razones de género, que representa una de las últimas resistencias al sistema patriarcal para someterse al imperio del derecho y aceptar la igualdad entre todas las personas sin distinción. A propósito de lo anterior, las Comisiones Unidas de Igualdad, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, con la opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, nos fue turnada para su discusión, estudio, análisis y en su caso aprobación, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones legales en materia de violencia política contra las mujeres. En esencia, el proyecto modifica los siguientes ordenamientos para los fines que se señalan a continuación. Se modifica la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar la violencia política en razón de género, estableciendo su definición y enlistando los supuestos que la constituyen y que serán susceptibles de sanción. Se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para conceptualizar la violencia política en razón de género, incluir un catálogo de conductas constitutivas de infracciones electorales, previniéndose el procedimiento, así como las sanciones correspondientes a imponerse a cada uno de los potenciales sujetos infractores de la propia ley y que esta define. Se faculta además a las autoridades electorales locales y federales para solicitar a las autoridades competentes medidas de protección y análisis de riesgo, emitir medidas cautelares específicas en materia de violencia política en razón de género, así como ordenar medidas de reparación acordes con la normatividad aplicable en los estándares internacionales. Por su parte, la Ley General en materia de delitos electorales se incorpora. El delito de violencia política contra las mujeres en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de garantizar la tutela efectiva de los derechos políticos de las mujeres. También se modifica la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, previniendo la procedencia explícita del juicio de la protección de los derechos políticos, en el supuesto de que las mujeres consideren que son víctimas de violencia política en razón de género. Se reforma también la Ley General de Partidos Políticos, donde se incluyen, entre otros aspectos, fijar la obligación de que los partidos garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de género. Para responder a la necesidad de contar con información estadística oficial y unificada sobre el fenómeno de la violencia política y poder dimensionar su incidencia y las condiciones en que se presenta, se adiciona a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República la obligación para dicha institución de crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política por Razón de Género. Finalmente, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Para incorporar el principio de paridad de género previsto en el artículo 94 constitucional, la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género y la conformación paritaria de los órganos jurisdiccionales. La minuta en referencia fue estudiada y valorada por las comisiones dictaminadoras en un ejercicio plural, reflexivo y acucioso normativo que tuvo por resultado la formulación de diversas modificaciones al proyecto enviado por la Cámara colegisladora, las cuales no alteran su espíritu, sino que únicamente apuntalan a una mejora de técnica legislativa y armonización legal. Por lo anterior, consciente del avance de estas reformas, lo que significan en el marco histórico de la reivindicación de las mujeres en la vida pública y política del país, celebro la propuesta recibida de la Cámara de Diputados y el trabajo realizado en las comisiones de este Senado. Y sin más, invito a esta honorable Asamblea a votar favorablemente el proyecto que se somete a su consideración. Antes de dejar de hacer uso de la voz, desde esta más alta tribuna quiero aprovechar estos últimos minutos para expresar mi solidaridad con las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quienes hace unos días en un acontecimiento histórico tomaron las calles del Estado para denunciar el abuso de poder y el acoso sexual que sufren las alumnas al interior de esta máxima casa de estudios. También expreso mi preocupación por la integridad física, psicológica, emocional de quienes con valor señalaron directamente a sus agresores, acosadores y violentadores, porque después de esto han recibido amenazas. Por eso, desde esta tribuna le exijo al rector de la Universidad de Tlaxcala que se pare de los cargos de dirección, académicos o de cualquier otro índole laboral a quienes han sido señalados por abuso de poder y acoso contra las alumnas y alumnos, sobre todo de la Facultad de Medicina. Espero en los próximos días estar reuniéndome con quienes han hecho estas denuncias, porque desde este pleno yo le digo a las y a los jóvenes de la Universidad de Tlaxcala que yo, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, representante del Estado de Tlaxcala, sí les creo. Es cuanto, presidenta.